La comuna Pucahuayco de San Antonio de Ibarra fue la sede para los homenajes del centenario del natalicio de Monseñor Leonidas Proaño. Con bailes y música se recordó al sacerdote revolucionario que predicó la importancia de la libertad. Para ello, los asistentes comentaron sobre la obra de Leonidas Proaño. Tenemos aquí compañeros de diferentes lenguas que pueden darnos un mensaje primero en su propia lengua. Yo soy de Cuba con un profundo amor de gratitud a Monseñor Proaño. Y yo digo que solo con amor, con amor se paga. Y aún no puedo pagar lo que Monseñor nos ha heredado. Las raíces de Guatemala y Cuba están aquí. Reza nuestro libro maya, Popol Vuk. Que todos se levanten. Que se llame a todos. Que no quede ni uno ni tres grupos detrás de los demás. Por eso, todos hoy estamos aquí. Unos conocidos, otros no. Pero bendito sea este día que nos abrazamos todos juntos. Como una sola familia, con amor y alegría. En profunda unidad y hermandad. Con ese eterno compromiso de lucha por nuestra América y la humanidad. Saludando el centenario de tu natalicio. Teniéndote vivo Monseñor Proaño. Como amigo, compañero, profeta. En pasado, presente y futuro. De los indios del Ecuador y nuestra América. Fue un nombre concreto. Histórico. Después de un recorrido a pie para asistir a la Eucaristía en honor a Monseñor, Ramiro Noriega, ministro de Cultura, recordó la obra de este querido Inlaburín. Con estos sacerdotes rebeldes. Y yo me llevo tres lecciones de ahora que quisiera compartir con ustedes. Que todo lo que se hace por la cultura es fundamental. Que todo lo que se hace por la cultura rebelde, por una cultura solidaria de paz, es fundamental. Lo segundo. Que todo lo que se hace por los pueblos es fundamental. Que todo lo que se hace por los oprimidos, que todo lo que se hace por los más débiles, por los más necesitados, es fundamental. Y la tercera visión que nos llevamos es la siguiente. Todo lo que se hace con amor es fundamental. Muchas gracias.